La serie cómica The After Party fue creada por Christopher Miller y tiene como argumento la investigación alrededor de un homicidio. En cada episodio se examina el crimen desde la perspectiva de cada uno de los presentes. En el segundo ciclo, disponible en la plataforma digital Apple TV+, la víctima es un hombre joven cuyo cuerpo sin vida aparece justo el día después de su boda. En el elenco participan Elizabeth Perkins y Anna Kunkel en los roles de Isabelle y Hannah, la madre y la hermanastra de Edgar. El novio asesinado. Con ambas hablé de manera virtual, vean esto. Hola a las dos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Elizabeth Perkins, te ves increíble. Dios, gracias. Mírala. Gracias. Tengo que decirte que amé que tu personaje tiene un episodio con un estilo diferente y una onda diferente, como con muchos tonos azules. Es genial tener una narrativa completa basada en un personaje específico dentro de una temporada. Así que es un show dentro de un show. ¿Cuánto te divertiste con eso? Fue fantástico. De hecho, lo primero que grabamos fue ese episodio. Así que de alguna manera llegamos a hacer ese género antes de conocer a Isabel en todos sus demás episodios. Y es como sumergirse de nuevo en Hitchcock. Pero me encanta el género porque interpreté una de misel en apuros con un pañuelo y mucho lápiz labial rojo mate y muchos desmayos y fue emocionante. Me divertí mucho interpretándola. Y luego salté en un trampolín con un vestido de gala, con una flor gigante. Así que estaba muy feliz. Sí, es increíble como no solo es una serie divertida y muy actual, sino también la forma en que la parte visual es tan rica. Y eso también pasa con tu episodio, también hecho especialmente para ti, Ana. Los colores, lo absurdo. Hay algo construido allí que también es como un tipo diferente de narración. ¿Cuánto te divertiste con el tuyo? Me encantó. Le estaba diciendo a Elizabeth justamente que me sentí muy intimidada al entrar. Me encanta ese estilo de cine. Siempre había querido hacer algo así. Y es algo que quería, pero también cuando llega el día de entrar en el set es como, wow, qué miedo. Pero realmente estaba asustada, pero terminó pensándolo muy bien. Y todo el mundo fue increíble. Hacen que te sientas más segura. Y la grabación fue maravillosa, así que fue una gran experiencia. Eso fue un brum. Eso es como puedo decir que nunca has desmayado antes. Es como un luchador. ¡Feliz cumpleaños! Oh, es en realidad mi día de adopción. No sé cuando estaba nacido. Esto parece delicioso. Es potpourri. Bon apetit. Elizabeth, quería preguntarte si todo lo que dijiste en esta temporada era estrictamente de la página o si hubo cosas con las que se te permitía jugar. Sí, pudimos jugar mucho, 100%. Improvisamos mucho, de hecho. Sí, lo hicimos. Sí, creo que todos lo hicimos. Pero al mismo tiempo a Chris Miller nos guió y él es tan encantador. Teníamos que ceñirnos de alguna forma a esta historia tan específica. Y la historia tenía que entretejerse de una manera que se viera en cada episodio. Así que dentro de esta historia de línea estricta se nos permitía improvisar un poco. Y nos la pasamos muy bien. ¿Qué recuerdos tienes de este reparto, Ana? ¿Cuál crees que es el punto culminante de esta experiencia para ti? Es una gran pregunta. Sinceramente, muchos de mis recuerdos favoritos, y bueno, hay muchos mientras estábamos filmando en cámara, pero también fuera de tomas, esperando. Cuando recibes el micrófono, el set se ilumina, ¿sabes? Estás cantando en la furgoneta, así, y empiezas un proyecto sin conocer a nadie y siempre es como el primer día de clases y crees que el próximo proyecto será más fácil y estarás más cómoda la próxima vez. Y realmente... He visto muy buenos videos de tú y yo bailando en una tienda de campaña con nuestros abrigos súper acolchados. Esas líneas era cuando estábamos muy cansadas. Delirantes y dándonos cuenta de qué estábamos haciendo. Pero sí, simplemente estábamos creando vínculos y realmente unidos y siendo fans unos de otros, ya sabes. Sí, se sintió como una gran familia, de verdad, fue así. Por alguna razón imagino que hubo muchas veces en las que tuviste que cortar porque alguien se echó a reír, ¿sucedió eso? Me pasó más a mí que a cualquier otra persona. Habían escenas enteras donde no podía mirarla. Sí, a mí también. Y yo sabía que ella me estaba mirando y yo no podía voltear mi cabeza. Así como ahora no podía girarla. Probablemente cuando yo ni siquiera estaba intentando. Porque tu personaje siempre estaba rogando por amor, así como un pequeño cachorrito. Sí, eso es correcto, especialmente porque su personaje quería que estuviera muy, muy lejos de ella. Así que tenía que interpretarlo siempre como que eso me disgustaba. Y sorprendida de que ella estuviera ahí, siempre hacía esto. Y es como, he estado para aquí todo el tiempo, aquí es donde debo estar de pie. Ahí es donde te vas a poner de pie. Un gran personaje. Funciona, tengo que decirles que funciona y a las mil maravillas. A las dos, muchas gracias por su tiempo. Gracias, lo apreciamos mucho. Bueno, creo que es bastante claro. Eso no es nuestro tipo. ¿Qué dijiste? ¿Tienes o no? No. ¿Qué?